¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que celebremos hoy a San Isidro el Alvarador casi mil años después de su nacimiento? ¿Cómo es posible que la memoria de un hombre sencillo no se haya perdido en el tiempo como la mayoría de los demás hombres de su momento? Lo es porque en San Isidro no sólo recordamos a un hombre bueno con sus virtudes, sino porque en él contemplamos un hombre santo que supo permanecer unido a Jesucristo como los sarmientos a la vid, de modo que los frutos de su vida santa permanecen a lo largo del tiempo y llegan hasta nosotros. En nuestra vida no nos ha de bastar con ser hombres y mujeres buenos, hemos de buscar ser hombres y mujeres santos. La oración y la misa antes de ir a trabajar, las obras de caridad y misericordia con todos los que se acercaban a su casa, que nunca se iban con las manos vacías. El trabajo duro del campo bien realizado, con cariño, con atención. La vida de familia junto a su mujer, Santa María de la Cabeza, hicieron de San Isidro el santo que hoy celebramos como patrón del campo español y de los agricultores, de los labradores, que encuentran en él el mejor modelo para permanecer unidos al que es la vid, que nos llena de vida a todos y de fuerza, Jesucristo. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los sarmientos. El que permanece el millo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Qué maravilla pensar que en nuestra vida, como en la de San Isidro Labrador, no hacen falta cosas difíciles ni complicadas para permanecer unidos a Jesús y con él dar fruto abundante, un fruto que permanezca incluso en el tiempo, a través del paso del tiempo. Para un apóstol moderno decía un santo sacerdote del siglo pasado, una hora de trabajo es una hora de oración. El trabajo bien realizado, comenzado y terminado en su momento, hecho con interés, con cariño, con corazón, es medio de santificación personal y del mundo que nos rodea. Más aún el trabajo en el campo, que tantas veces obliga a mirar al cielo, esperando la lluvia que hace germinar la semilla, crecer el tallo y producir el fruto. Ojalá que siempre que miremos al cielo, seamos capaces de descubrir en él a Dios que nos acompaña, que nunca nos abandona, que nunca nos deja solos, que siempre está a nuestro lado, aunque no siempre nos dé las cosechas o frutos que esperamos, que deseamos. Dios nunca nos abandona, siempre está ahí. En la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se unen es en nuestros corazones, cuando vivimos santamente la vida ordinaria. Esto es lo que contemplamos con tanta fuerza en San Isidro Labrador. Y esto es lo que los demás hombres y mujeres de nuestro tiempo tienen que poder contemplar a través de nuestra vida. Esto sólo es posible si de verdad permanecemos unidos a Jesucristo cada día de nuestra vida por los sacramentos. La misa, al menos la dominical, el sacramento de la confesión vivido con frecuencia en nuestra vida. La oración diaria, cuando apetece y cuando no. Cuando la sentimos muy necesaria en nuestro corazón y cuando parece que no necesitamos nada porque nos sentimos autosuficientes. Es esa oración diaria que como el agua, el sistema este de riego de goteo, que poco a poco no hace falta mucha, hace falta lo justo. Esa es la oración diaria y así hace germinar y dar fruto. El trabajo, como digo, bien realizado, cada uno en el lugar que le corresponde y también, por supuesto, a través de la vida de la familia. Es ahí donde ha de estar nuestro corazón. Es ahí donde hemos de buscar el encuentro cotidiano con Dios. Donde Jesús viene a nuestro encuentro, nos busca, nos alienta, nos fortalece y nos entrega esa vida que salta hasta la vida eterna, que transforma nuestra vida y permite transformar el mundo según el modelo de Cristo resucitado. Mirad, decía Santiago en la primera lectura, mirad. El labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros y fortaleced vuestros corazones. Vamos a pedirle a San Isidro labrador que nos conceda vivir con paciencia la vida cristiana día a día. Porque de poco vale, ¿verdad? Venir hoy a celebrar con toda la emoción de nuestro corazón a San Isidro y luego desatender al Señor al que el mismo San Isidro rezaba en el campo, adoraba en su oración, visitaba en la Eucaristía. Vamos a pedirle esa fe, esa esperanza, esa caridad que hicieron de Isidro, San Isidro labrador, al que hoy nosotros imploramos su ayuda en su intercesión en el cielo. Santa María Virgen y Madre de los Arcos, ruega por nosotros. San Isidro labrador, ruega por nosotros.